¡Suscríbete al canal! Y pues vean, estas son lesiones que definitivamente ningún tratamiento va a poder subsanar para poder cicatrizar o sanar el cartílago. Vean prácticamente la mitad del cóndilo, se nota como está, vamos a llamarlo, sin el cubrimiento del cartílago. Este es el tejido del cartílago que a muchos les cuesta trabajo a veces saber que es un ente vivo. O sea, tiene sus propias células, su propio metabolismo y a veces ni siquiera lo llegamos a entender. Déjenme quitar un pedazo para que más o menos veamos como es el cartílago. Vean como es friable. ¿Qué tal? ¿Qué tal? O sea, podemos romper con una pinza el cartílago, pero no siempre pasa esto. Entonces, cuesta trabajo quitarlo. Esto es el roce que ustedes van haciendo cuando se desgasta el cartílago. Vean como poco a poco estoy dejando sin cartílago esta porción. Hasta que finalmente empiezo a tocar el hueso, o lo que se le llama la porción subescleral. Prácticamente aquí ya lo toco. Esa es una compresa. Y bueno, ya está descubierto. Pero de ninguna manera se ve igual. ¿Se dan cuenta? Este fenómeno tiene más de 10 años. De repente me dicen, hace apenas un año me empezó a molestar. Bueno, sí, ya empezó a molestar porque ya de plano ya han aguantado en el dolor. Pero para provocar una lesión de este tamaño, tomaron diclofenaco mucho tiempo, quetorolaco, aines. Y bueno, ahora con los nuevos medicamentos que han salido. Vean la patela, las lesiones tan graves que tienen. Pues lo único que hace es disfrazar el dolor, ¿no? Antes operábamos lesiones muy parecidas a estas. Y hoy en día vean el tipo de lesión que estamos operando. O sea, ya son lesiones donde prácticamente, como dicen, se me acabó el cartílago. Pero, pues, estas lesiones son dadas por un efecto bola de nieve. Donde toman glucosamina, grenetina, cartílago de tiburones, re, colágeno hidrolisado, bartalón. Y pues estos son los resultados finales. Van disfrazando el dolor, van haciendo grandes las lesiones. Y no queda otro más que poner una prótesis de rodilla. Entonces, pues, mi mejor recomendación es no disfrazar el dolor. Sino acudir a los primeros síntomas que comiencen a chasquear la rodilla. O tener problemas con la rodilla. Porque es mucho más fácil que evitemos una cirugía a que se esperen teniendo miedo que los llevemos al quirófano. 89-92% de nuestros pacientes de clínica de rodillas no se van a operar. Entonces, les recomiendo que acudan precozmente a consulta. Cuídense mucho. Listo. Los operadores de rodilla. La verdad es que uno de los elementos más importantes es revisar que el equipo sea el adecuado. Porque aquí se ven las medidas de los elementos ya que se van a colocar en el paciente. Si falla el que esté posteroestabilizado, o sea, con un tope o la medida, va a fallar la colocación de la prótesis. Aquí ven el componente que va entre el fémur y la tibia. Y este es el componente femoral. Y el encargado de hacer todo esto, de esta seguridad, obviamente es un técnico Andrés, el cual le agradecemos siempre que nos esté apoyando. La cámara para él, para que su mamá le diga, ahora sí salí mamá. La transmisión en vivo, mira, ya estoy aquí en la rodilla. Y bueno, siempre les agradecemos mucho eso. Listo. www.clinicarrodillas.com.mx